Ya está frío El día de ayer me apareció en Pinterest un maquillaje bastante interesante Me adentré en el abismo de foto en foto y me encontré con lo que parece un club satánico En donde hay chicas que se maquillan demasiado y logran un gracioso pero por alguna razón hermoso look Obviamente es de gusto si no a todos les parece bonito pero pues a mi si Y no pude evitar imaginarme como me vería yo Y me pareció esta teoría, no cualquiera puede, tienes que pertenecer a ese club Pues porque una persona terrenal cualquiera parecería payaso Esa teoría es válida y creo yo la más acertada Pero también me acordé de un buen consejo del maquillaje que es El maquillaje es un arte pero también es para divertirse Y pues parece que ellas están divertiendo mucho Y yo no Así que intentaré hacer eso en mí Elegí esta foto como inspiración pero pues a ver que sale Lo primero que voy a hacer es pues la base, toda mi carita y la ceja Y la ceja me la voy a hacer un poco más exagerada de lo normal porque pues No tiene ningún caso que se vea natural ¿Vea? O sea, primero me voy a poner un poco de hidratante en mi carita Después me voy a aplicar un poco de primer ¿Sí? Va, ok, sí Ahora lo que voy a hacer es hacerme un poco de contour Bueno Oli, ¿cómo estás? Ajá Ok Ok, ajá 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 Ok, ajá Ajá Ok, ajá Ya me hice toda la carita Una base perfecta para esta obra de arte que espero hacer Pues veémoslo Primero voy a tomar una sombra amarilla Y la voy De que le caer En el párpado Primero voy a hacer un ojo Para ver si sí me sale Y después hago el otro Ahora voy a tomar una sombra naranja Para seguir Esta onda Voy a ocupar la misma brocha Para que se combine de una manera bonita Ahora voy a tomar una sombra ligeramente más oscura Entre roja y naranja Ahora voy a tomar esta sombra rojiza No es totalmente roja Tiene como subtonos naranjitas Así que Voy Acercarme más A la línea de las pestañas Todo con esta brocha Estoy combinando los colores Por eso no hay problema De que no cambie de brocha Ay, mirenme Haciendo colorado de maquillaje Creo que debí de acercarme más Oh, fuck Debe de acercarme más Pues listo Y ya Ok, entonces voy a tomar Un poco de corrector Lo voy a poner en mi manita Y voy a cortar el párpado Ahora voy a poner En la parte en la que corté El párpado Más de esta sombra amarilla Y después voy a tomar La sombra naranja claro Para difuminar entre estos Y que no se note la diferencia Y para que pues se vea El degradado Vea Ahora lo que sigue Voy a tomar un pigmento dorado Ok Ok, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Ok, por mi salud mental Tengo que parar Ya, basta 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 No me estoy divirtiendo Y me falta el otro ojo ¿Sabes qué? Ya lo decidí Voy a hacer un popurrí De los maquillajes que he visto Y me voy a hacer de este ojo La noche Porque así lo decidí El día y la noche Sí, claro Ese es mi plan Desde el principio Para nada Me está dando flojera Recrear el mismo look En el otro ojo Así las cosas Creo que voy a envejejar Aquí difuminando Es que la verdad Cómo se va el tiempo Un día estás cantando This is me This is real I'm exactly where I'm supposed to be now El otro día Todos los Jonas Brothers Están cazando Me he dado cuenta Que mido mi madurez Por medio de los Jonas Brothers Porque cuando era más pequeña Me gustaba Nick Jonas Porque era el que más Acercaba a mi edad Solo me llevaba dos años Luego me empezó a gustar Yo Jonas Y dije Wow Estoy madurando Pero después Se puso bien bueno Nick Jonas Y pues Me confundí demasiado Pero luego se casó No quiero hablar de eso ¿En qué momento Empecé a hablar De los Jonas Brothers? Ahora me voy a enchinar las pestañas Y poner rimel Y una vez Me voy a poner Las pestañas postizas Según yo Ya lo fui a arreglar un poco Creo que lo que me sucede Es que me da pánico Esónico Voy a continuar Con la cara Así que pues Vamos a ver ¿Qué sucede? Igual que con los ojos Voy a empezar En la cara Agregando amarillito Aquí Aquí Ya me estoy arrepentiendo Voy a seguir con este amarillo Así hasta acá Creo que hasta ahí no iba Pero Pues ¿Qué puede pasar? ¿No? Que me vea ridícula Ahora para difuminar padre Puse la mitad de amarillo Y la mitad de rojo Para Un efecto de degradado ¿Qué es esto? Ok, ok, ok Así es el efecto Así tiene que ser Todo va a ser bien Todo Es a propósito Los problemas Siempre se resuelven Poniendo más iluminador Así Las pecas Porque obviamente Le faltan cosas A mi maquillaje ¿No? ¡Oh! No puedo parar Pues yo me callé Ahora los labios Ok Ay, el cabello Sí parezco payaso Pero me voy a rendir Claro que no Ya lo pensé bien Y No me pienso Cortar el fleco Por Una fotografía Así que Lo bueno de esto Es que Tengo el corte De única y diferente Y Pues lo voy a crear Mi fleco Parece que voy a tocar En The Ramones Ok Creo que Cumplí mi cometido Desde un principio Que es Divertirme Claramente Me estoy divertiendo Demasiado Con esto Ok Ya Creo que puedo Hacer que Esto se vea mejor Como Ok, ok, ok Si hago la misma cara Creo que Sí delgatazo A ver Es como Me voy a ir a tomar selfies Háááááá Gracias por ver el video.